¿Qué pasa si el hospital regional se encuentra en una crisis en emergencia por deudas del CIS? Nosotros estamos entregando 250 mil soles a la cuenta del hospital para poder emparear estos meses de deudas que tienen y aparte estamos entregando medicamentos de la Dirección Regional de Salud a la farmacia del hospital regional. Paralelamente estamos enviando un documento al Ministerio de Salud, al CIS y al gobernador regional para que puedan descentralizar el recurso económico que necesita el hospital regional y también nuestra deuda que nos tiene el CIS a nivel de la Dirección Regional de Salud. Con eso y más otro presupuesto que el gobierno regional va a entregar al hospital regional estamos paleando estos meses la crisis. El día lunes en horas de la mañana la Ministra de Salud está viniendo a Cajamarca, nos vamos a trasladar a Chota donde los congresistas de la región y las Direcciones Regionales de Salud junto con funcionales del gobierno regional vamos a tener una mesa de trabajo en el cual le vamos a plantear los avances que tenemos a nivel de Dirección Regional de Salud y también lo que nosotros queremos para la Dirección Regional de Salud especialmente por los hospitales y nuevos centros de salud así como recursos humanos. Paralelamente vamos a viajar por Chota, Cutervo, Socota, La Ramada entre el lunes y el martes. La Ministra nos está proponiendo y ella es casi seguro el lanzamiento del Plan Nacional de Disminución de la Anemia en niños acá en Cajamarca así que el lunes lo estamos lanzando. ¡Gracias! ¡Gracias!